Hay que ser paciente y observar siempre, piensa bien antes de actuar. Sir Tom Ham Ha te dice que siempre analices y aprendas a esperar. Pronto todo va a llegar. No te aceleres y ponte a pensar, espera un minuto, tiempo vas a ahorrar. Todo alrededor da vueltas sin cesar, la vida es más simple si la puedes gozar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!